¡Hola mi gente! Sí, llegamos al aeropuerto de Charles de Gourdes, al llegar debemos seleccionar qué tipo de transporte vamos a utilizar. El nuestro fue el tren RER, con dirección a la estación Gardu Nord, con una duración de 35 minutos y un costo aproximado de 12 horas por persona. Luego al llegar, caminamos hacia el hotel y así, de esta forma, poder conocer un poco de la ciudad. Sí mi gente, una vez llegamos al hotel, dejamos las maletas para irnos a caminar, observamos dos estaciones del metro, muy cerca del hotel, ya en dirección al Arco del Triunfo, comenzamos a disfrutar de sus calles y sus bellos paisajes. Para llegar al Arco del Triunfo, bajarás las escaleras y a través de un túnel llegarás al centro. En la parte superior del Arco cuenta con un museo y un mirador, el costo del mismo es 14 horas y puede ser comprado allí mismo. Aquí encontrarás la llama al honor del soldado desconocido, inaugurado en 1921, luego de la Primera Guerra Mundial. Si van a utilizar el metro, les recomiendo que antes de viajar, preparen un mapa ubicando las estaciones más cercanas a su hotel. Y a lo supermomento, puede bajar la aplicación o utilizar Google Maps. Como no todas las rutas son directas, debe verificar y anotar antes esas estaciones donde debe bajar o parar del tren de ser necesario. Es muy fácil de utilizar. Gracias. 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 Gracias.